Para la sesión de esta tarde os vamos a pedir que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, esperemos que sea muy breve y solo tengamos que pensar en unos meses más adelante, pero lo que vamos a hablar ahora es en relación al escenario que se planteaba esta mañana. En la mesa de esta mañana Asunta y Xavi nos han planteado un escenario en el cual el autoconsumo era una pieza muy importante de un cambio de paradigma energético y el usuario pasaba a ser el centro de este nuevo modelo energético. Nos vamos a situar en esta realidad, en esta realidad que esperemos que, como decía al principio, venga muy pronto y vamos a ver cómo podemos gestionar este autoconsumo, cómo podemos gestionar la información, el almacenamiento y otras cuestiones que se plantean en este nuevo paradigma. Para ello tenemos cuatro ponentes, tenemos a Daniel de Vidata, tenemos también a Manel que es de Sutra Nubablas y tenemos a Marco y a Marc de Pilot Network. Ellos nos van a explicar experiencias concretas, herramientas que nos pueden ser de utilidad y que nos pueden abrir un poco este nuevo escenario que se nos viene adelante y para ello van a tener 15 minutos cada uno para exponer lo que nos han preparado. Después vamos a abrir un turno de preguntas, desde la mesa haremos algunas preguntas primero y después abriremos un turno, hacer un pequeño comentario previamente, como veis todos los ponentes son hombres, hemos intentado, hemos hecho el esfuerzo de buscar ponentes femeninas y ha sido realmente difícil, es un sector muy concreto y todavía cuesta en este sentido poder conseguir la paridad en una charla de este tipo. Pero bueno, mencionarlo, deciros también que aquí tenéis las urnas de votaciones del germinado social, esta sesión va a acabar a las seis menos cuarto, tenéis hasta las seis para poder votar y también deciros que la merienda estará preparada a las cinco, pero a las seis menos cuarto todavía tendréis cosas, pero sí que os pedimos mucha puntualidad a las seis de estar aquí para empezar puntuales la sesión de después. Yo ya doy paso a los ponentes, empezaremos con Daniel. Bueno, gracias por la invitación, espero no aburrirlos mucho después de la comida y que sea una sesión dinámica y la aprovechen todos. Bueno, esto es algo que todos aquí, casi todos ya conocen, pero me gusta darlo como introducción. Básicamente son, y la mayoría de ustedes ya están, en lo que es el futuro, lo que nosotros presentamos como futuro, en donde básicamente se habla de una energía distribuida, distribuida, centrada en el usuario y donde el valor ya no está en AppStream, que es en la generación a gran escala, sino en el cliente y en la parte final de la red, es donde se genera y donde cada vez va a haber más valor, y donde está el autoconsumo. Bueno, y básicamente como introducción, ¿qué hacemos desde Vidata? Desde Vidata ayudamos mediante la analítica y el tratamiento masivo de data a empresas del sector, comercializadoras y bueno, con SOM, que venimos trabajando hace unos años, a usar esa información que está disponible, que normalmente solamente se usa para facturar, la información de los smart meters y en general los datos, para entender mejor a los consumidores y pasar a un nuevo modelo de negocio, a un nuevo modelo de mercado, en donde el consumidor está al centro y entendemos cuáles son sus necesidades usando esta información que está disponible. Entonces, básicamente pasamos de un modelo tradicional, que es lo que se venía haciendo hace mucho tiempo, que es vender kilowatts hora, vender solamente energía con casi ningún punto de contacto con el consumidor, a un modelo en donde hay un constante contacto con el consumidor para entender cuáles son las necesidades y ir más allá de la venta de solamente kilowatts hora, enfocándonos en lo que son servicios, que es lo que vienen haciendo hace un buen tiempo desde SOM y cada vez con más fuerza. Bueno, esto no se ve muy bien, pero quería preguntarles, ¿quiénes de ustedes conocen lo que es InfoEnergía? Bueno, la mayoría, los que no conocen InfoEnergía, es un programa en donde todos los miembros de SOM que tienen contratada electricidad, reciben informes con cierta frecuencia, esos informes los trabajamos en base a la información de los Smart Meters, con la idea de seguir un ciclo a lo largo del año para ayudar a modificar comportamientos, a ser más eficientes y básicamente a estar alineados con el modelo que venía explicando. Les quería mostrar rápidamente esos informes, algunos de estos informes como introducción para los que no los conocen y luego ya pasar específicamente a lo que es autoconsumo. Por ejemplo, en este informe estamos promoviendo ahorrar mediante aprovechamiento de tarifas que se adaptan mejor al perfil de consumo de una vivienda. Además de eso, estamos diciendo qué tan eficientes o no son comparados con otras viviendas y estamos explicando, bueno, de qué se trata este programa. Entonces, información muy concisa, la idea es no dar mucha más información y motivar la acción más que llenar de información. Y por ejemplo, en este segundo informe, además de seguir dando tips personalizados de cómo ser más eficientes, de cómo mover el consumo para aprovechar tarifas o para reducir picos o reducir consumos de energía base, estamos diciendo cuánto se ha ahorrado o no por cambios que se han hecho y que se venían motivando para dar un seguimiento y motivar más cambios. Y en este en particular, la idea era promover inversiones en generation, en programas fotovoltaicos, no de autoconsumo, pero lo que había en ese momento. Entonces, ahora la pregunta que nos hacemos o que nosotros nos hacemos es ¿para qué integrar información de autoconsumo? Y lo principal, lo que más vamos a discutir ahora seguro es la optimización de ese autoconsumo, asumiendo que no se puede inyectar energía a la red o no tiene valor el inyectar energía a la red, es básicamente tirar la energía y que no hay baterías, porque con las baterías la optimización es mucho más sencilla. Entonces, si vamos a la parte inicial de prospectar y dimensionar, bueno, todos ya conocen esta curva y la idea es hacer una prospección sabiendo primero cómo va a ser la generación y luego cómo va a ser el consumo. Les quería mostrar un poco qué es lo que venimos trabajando desde Vidata en cuanto al consumo y la analítica, más allá de ver dato por dato, porque es muy difícil ver 50.000, 80.000 puntos de consumo con información horaria, uno por uno, lo que hacemos nosotros es agregar la información y trabajar en base a perfiles. Entonces, por ejemplo, estos gráficos muestran cada uno el consumo de un grupo de viviendas que se asemejan a un perfil en cada día del año, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, por ejemplo, tenemos viviendas que tienen un consumo muy constante, otras viviendas que tienen picos en verano, que seguro podrían ser segundas residencias. Y así tenemos distintos perfiles. ¿Esto para qué nos puede ayudar? Para, por ejemplo, saber qué viviendas son más aptas para, entendiendo cuál es el mínimo consumo de una vivienda, cómo saber de repente cuál es el máximo de energía que pueden generar cada día para no perderla. Pero realmente, para hacer una prospección adecuada, deberíamos ir a mayor detalle. No nos sirve ver la información día por día. Si vamos a la siguiente lámina. En este caso estamos agrupando a los clientes en base a su perfil diario, cómo es la curva de cada día. No voy a entrar en mucho detalle, pero solo les quiero mostrar un poco cuál es nuestra lógica. Y en base a distintas variables que no se ven aquí, como la volatilidad y la dispersión del consumo. Y, por ejemplo, en base a eso, nosotros obtenemos lo que se puede llamar una firma. Una firma es un grupo de perfiles que al final generan una combinación única para un grupo de clientes. Por ejemplo, esta firma es la de 250 clientes de un grupo mucho más grande, en donde se repiten estas curvas de consumo, son curvas diarias, y como pueden ver, un cliente o un grupo de clientes puede tener un perfil de consumo muy distinto en distintos días de la semana. Lo normal es que esos perfiles sean similares. Días de semana y fin de semana, y a su vez invierno y verano. Pero dentro de los días de semana, de verano, también pueden haber distintos perfiles. Claro, el cliente más apto para aprovechar la fotovoltaica, seguro, va a ser el que va a tener un perfil mucho más constante, y con una curva de consumo similar a la de la generación. Pero eso es ideal, ¿no? Ese cliente no existe. Entonces, en base a eso, nosotros lo que hacemos es obtener perfiles típicos de consumo de los clientes para invierno, para verano, días de semana, fines de semana. Eso es lo que hacemos ahora, sin integrar datos de generación, para cambiar patrones de consumo, para aprovechar tarifas y para ser más eficientes. Bueno, entonces, ahora sí, sabiendo, bueno, bastante información la que he dado, pero teniendo un poco de antecedentes, nuestra pregunta es cómo optimizar el autoconsumo. asumiendo que ya ha habido una correcta prospección, un correcto dimensionamiento, y que cada uno tiene el sistema que mejor se adapte, se adapta a su perfil de consumo, ¿no? Cómo optimizar. Por ahora, la información que nosotros manejamos es información de los contadores inteligentes, los smart meters, que básicamente van a la distribuidora y nos dan datos horarios, pero con una frecuencia semanal. Cada semana podemos recibir esos datos con información horaria. Bueno, ahora Manel nos explicará mejor, pero lo que yo entiendo es que con la generación vamos a poder contar con datos o 15 minutarios o cada 30 minutos o datos horarios, pero seguro con mucho mayor frecuencia que la de los smart meters, que es una hora. Y esos datos se van a poder transmitir a un hub o de alguna manera van a poder llegar al mismo motor que analiza los datos de los smart meters con una mayor frecuencia, horaria, diaria o en el peor de los casos seguro semanal. Además, nosotros podemos obtener de fuentes públicas datos de precios de energía y datos de clima para poder pronosticar el consumo, para poder también optimizar no solamente en base al consumo sino en base a los precios, que es también muy importante. Y para terminar, ¿qué hacemos con toda esta información? Bueno, por un lado podemos seguir con el mismo tipo de informes que ahora reciben casi todos cada dos o tres meses, pero agregando información del autoconsumo. ¿Para qué agregamos esa información? Para básicamente decir cómo te ha ido, hacer una retrospectiva de cómo ha calzado tu consumo versus tu generación, para decirte cómo la podrías haber aprovechado mejor, ¿no? Y para sacar patrones y tendencias, pero claro, no son, al ser información bimensual o trimestral no es información para actuar de forma inmediata sino para ir cambiando pero con un retraso bueno, bastante grande, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? Ir a información mensual o semanual. Lo ideal sería algo semanal en donde si puedes ver cuál es tu patrón típico de la semana y actuar sobre ese patrón para que la siguiente semana optimices es tu consumo. Nosotros creemos que es más fácil actuar de forma semanal que de forma diaria. Vemos que es bien difícil que una persona cambie sus patrones diarios para aprovechar mejor la generación. Seguro algunos lo van a hacer pero no creemos que es lo lo ideal o es algo que posiblemente genere algún interés al inicio pero luego seguro va a bajar porque es bastante demandante el recibir información diaria y actuar sobre eso cada día. Pero claro, si vamos a la información diaria que podríamos trabajar podemos generar avisos, alertas sí, esta es casi la última así que estamos bien. Avisos, alertas es decir predecir con el uso del clima cuál va a ser la generación al día de mañana saber cuál va a ser tu consumo mañana porque sabemos cuál ha sido tu consumo del domingo anterior y en base de la analítica podemos recomendar cómo maximizar el aprovechamiento pero bueno, yo les quería preguntar en base a estos tres tipos de informe o información que podemos dar a cuántos aquí creen que les gustaría o les sería aprovechoso recibir esta información todos los días bueno yo había estimado que iba a ser un 5 o 10% me quedé y bueno yo sé que dentro de eso me entiendo que el grupo que está aquí es el más activista no sé de repente hay otros 45 mil que no tienen ese interés en la energía información mensual o semanal a cuántos les parecería mensual más que semanal mensual bueno un poco más que el 50% y bueno asumí que trimestral a todos porque básicamente agregar información a los informes que ya reciben y básicamente sumaría no vería por qué no sería útil bien les quería dar un ejemplo de cómo puede ser un servicio de alertas semanal que estábamos trabajando todavía a nivel de mock-up para otro proyecto por ejemplo este es un aviso que no se lee aquí pero que se puede recibir en telegram o mensaje de texto o hasta email en donde te dicen quieres ahorrar un 15% en tu en tu factura haz clic aquí y te decimos te decimos cómo al hacer clic ahí van a un segundo gráfico en donde ya sea se puede predecir la generación del día siguiente o de la semana siguiente y al mismo tiempo se puede predecir cuál va a ser el patrón de consumo y cuál sería el patrón óptimo para aprovechar esa generación en base a las condiciones climáticas y al uso particular de cada uno de la energía y una vez que uno toma acción la idea es que es lo mismo que pueda recibir otro mensaje o pueda saber cuál ha sido el resultado de esa acción en este caso puede haber ahorrado un 17% y bueno siempre todo está tratamos de que todo esté al final expresado en porcentajes de ahorro y monetizado o contabilizado para entender mejor cuál es el impacto de las acciones bueno esto es aquí básicamente hemos estado trabajando en distintos mocaps escenarios porque la idea es que no solamente trabajar con información y dar mucha información sino pensar muy bien cómo mostrar esa información para que sea fácil de entender útil y creo que lo más importante que genera acciones que sea accionable más allá de tener mucha información y al final no saber qué hacer por eso como conclusión al final información tenemos todos tenemos abundancia de información creo que es lo que sobra ahora y lo que quería dejar como reflexión como preguntas era cómo mostrar esta información cómo a ustedes les gustaría recibir esta información con qué frecuencia ya más o menos me lo han dicho ustedes pero claro hay muchas más personas dentro de dentro de SOM tiene costo el recibir esta información hay voluntad o no de darle valor a un servicio así y al final todo al final es un balance entre practicidad y sobre información y si es que creemos que es algo no es práctico lo ideal para nosotros es hacer algo que se pueda aplicar de forma masiva y no necesariamente para personas que tienen mucha gente ni siquiera entiende la diferencia entre un kilowatt hora y un kilowatt y menos otros conceptos al final nuestra idea es trabajar para que todo esto sea muy accionable esa es la palabra sencillo de usar y que genere resultados de forma rápida bueno eso es eso es todo gracias Daniel por darnos tanta información sobre cómo podemos aprovechar esta información vamos a dar paso a 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 que nos va a hablar sobre baterías inteligentes y prosumen gracias a suma energía por por invitarnos a participar en esta jornada y os 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 voy a hablar esta tarde un poco de de la experiencia de de subrenovables que somos una ingeniería instaladora que desde el 2005 hacemos instalaciones llaves en mano de fotovoltaica principalmente y también en la segunda parte hablaré más del tema Sonen la comunidad Sonen y aquí Franco Mino de WeVat seguramente tenía que estar pero no ha podido venir y sí que nos hemos coordinado con él un poco y hay parte de las experiencias que os voy a mostrar son de él directamente porque un poco la experiencia de su también una parte ha sido de instalar las baterías Sonen y contar un poco con el tema que hoy abordamos que es la experiencia de Sonen Community en otros países ya es una realidad y que aquí en España creemos que esperemos que no aquí no mucho tiempo podamos hacerlo hagamos un poco primero una vista a los últimos años a la evolución del sector y lo que nosotros desde Sud hemos ido viendo la evolución del autoconsumo y donde estamos el año 2008 como sabéis se instaló en España 2.600 megavatios y estamos ahora a unos 5 gigas y aquí veis un poco los diferentes hitos normativos que como sabéis hemos ido sufriendo y bueno justo ayer tenemos o esta mañana el programa de un real decreto o sea que en el 2008 tenemos un nuevo hito este ya positivo y bueno hasta el 2013 pues había lo que conocemos como fitting tariff y o sea que por los kilovatios que se inyectaban todos a red pues te remuneraban una cantidad y a partir del 2013 pues ya empezamos con el autoconsumo con un real decreto en el 2015 que en teoría tenía que fomentar el autoconsumo y como se ve no lo comentó de manera demasiado importante pero bueno este es un poco el contexto que hemos ido viendo también tres noticias que también explican un poco a lo que también esta mañana también se contaba en España como es vivido el sector en solo 10 años hemos pasado del 2009 que éramos un ejemplo Obama nos ponía un ejemplo de país que fomentaba la transición energética y en el 2013 pues toda las la avalancha de denuncias internacionales por el tema retroactivo y ahora volvemos a estar con un optimismo desde el 2018 que el tema de las subastas principalmente pero ahora ya creo que podemos hablar del tema autoconsumo pues nos vuelve a dar un poco de ilusión vale todo el autoconsumo se explica sobre todo por este gráfico de evolución de precios que también creo que no se descubrió nada nuevo como el precio fotovoltaico en solo 5 años bajó un 80% y eso nos permite que en el 2012 2013 pues ya llegáramos a lo que conocemos como great parity o sea que ya generar electricidad con el panel fotovoltaico ya es más económico que el de comprarlo a la red eléctrica y estamos aquí ahora si nos centramos en el tema que hablamos ahora pues en el tema doméstico sobre todo de residencial nosotros desde el 2013 hicimos sobre todo autoconsumo industrial donde podemos aprovechar el 100% de la generación fotovoltaica hacemos instalaciones más grandes con un precio más bajo y ello pues tenía un retorno a la inversión ya muy atractivo para las empresas el sector residencial ahora está empezando más fuerte de una manera un poco más animada desde Sud estamos muy contentos de que ganamos el primer concurso de impulso solar de Soma Energía en el Vallés que se han apuntado a 118 personas y ahora ya estamos instalando las primeras casas pero ¿qué nos encontramos en las casas? un poco lo que Daniel nos decía los perfiles de consumo que no se cuadran con la generación fotovoltaica por más que hagamos gestión de los consumos es bastante inevitable que tengamos el pico de la mañana el pico de la tarde noche y la generación fotovoltaica es la que veis aquí y aquí es donde yo creo que el tema de las baterías en tema doméstico a menos creemos que es bastante no sé si imprescindible pero bastante necesario si queremos cubrir un ratio de autoconsumo que sea un poco razonable normalmente lo que nos encontramos cuando hacemos números a un cliente es que lo que hacemos autoconsumo directo que es la curva esta de aquí pues llegamos a valores normalmente del 30% por más paneles que le pongas es difícil llegar a 30-35 en algún caso 50 si hacen actividad a mediodía lógicamente es más alto pero lo habitual es 30-35% aquí es un poco el desánimo que mucha gente cuando le presentas la propuesta dice solo esto pues sí con el perfil es difícil si no ponemos baterías aumentar este ratio y aquí es donde también se explica este efecto que es esta generación que esperamos que sea masiva fotovoltaica en los próximos años Nuri esta mañana hablaba de estos 40 gigas que se prevén en España que se deberían instalar en los próximos años para hacer la transición energética que queremos realizar pues claro esto implica esta curva que veis aquí esto sería la curva de consumo normal hasta ahora a la que añadimos una generación masiva de energía fotovoltaica que se genera en las horas de sol pues nos provoca esta caída de curva que es la que se conoce como curva de cisne y que eso evidentemente crea una distorsión en el sistema eléctrico que hay que contemplarla aquí veis también en California pues con los años esta curva como se ha ido acentuando en sitios donde de manera muy masiva la fotovoltaica ha tenido una aportación importante pues nos encontramos con este tipo de curvas que yo creo que esto pues bueno es con lo que tenemos que vivir y adaptarnos y ver como se puede gestionar que se tiene que poder gestionar y las baterías es una herramienta para poder gestionar esto las baterías pues van a evitar pues que que no tengamos esta esta bajada tan tan rusca aquí veis un poco la evolución también de las baterías de los últimos años lo que se conoce también como la espiral de la muerte de las grandes eléctricas que si no se adaptan Asunta esta mañana hablaba de los teléfonos analógicos los móviles pues ya nos encontramos ya unos usuarios que ya se están en autoconsumo que están ya en una modernización de datos y de información y en unos costes fotovoltaicos cada vez más más bajos y hay grandes utilities pues que se han ido quedando obsoletas o con el riesgo de unos costes fijos muy elevados y ello conlleva unos costes más altos y al final la gente como la fotovoltaica es más barata pues es una espiral que si no se adaptan pues es peligrosa y puede llevar a casos como ha pasado de alguna granja en algún caso que han hecho números y les es más viable desconectarse de la red lo que nosotros hemos visto es que realmente si tienes la red al lado no es viable económicamente porque cuando haces números para desconectarte de la red implica poner más capacidad de baterías implica tener un sistema auxiliar implica básicamente duplicar el precio de la instalación y por lo tanto vemos la red como un aliado creemos que es necesario esta red eléctrica que sirva para gestionar estos accidentes estos momentos puntuales donde necesitamos energía Entro ya en el tema de Sonnen Sonnen es un fabricante alemán más importante que hay en Europa de baterías empezó desde el año 2010 que va evolucionando modelos o sea no es una cosa nueva ha ido con batería de litio ha ido creando distintos modelos y es lo que aquí en España llevamos ya un par de años instalando este tipo de baterías y es la que me sirve no es la única que estamos instalando pero me sirve hoy para hablaros de la Sonnen Community que es un modelo energético decimos del futuro y que hoy es una realidad en muchos países lo que a través de WeBat con el ejemplo también que esta mañana os explicaba de Spice Zero es un modelo que tiene que servir a través de una distribuidora que es el caso de Basols para poder entrar en España y hacer un modelo que no tiene que ser los únicos sino que son agregadores de demanda que van a permitir este modelo que básicamente es generar almacenar compartir y coger energía de la red Sonnen ya tiene hoy en marcha aquí ponen 6 y hay 8 está Alemania Italia Austria Estados Unidos Suiza Australia y tenemos también Gran Bretaña y California que han empezado a funcionar ya están en 150.000 personas compartiendo energía ¿esto cómo funciona? utilizan básicamente la red de distribución la que conocemos pero Sonnen gestiona esta energía los excedentes que se vierten a la red y los que consumes y hace un balance entre los distintos usuarios que están en la comunidad ello conlleva que gente que genera fotovoltaica nuestra experiencia también hemos visto que aunque tengas baterías te sobra muchas veces te sobra energía y muchas veces también necesitas energía de la red o sea que la batería no te hace independiente de la red y Sonnen básicamente lo que hace es gestionar estos excedentes y estas demandas de energía puntual que tienes es eso una comunidad de energía descentralizada en lo cual los miembros producen su energía y comparten entre ellos decir que los paneles no son imprescindibles se podría hacer con un coche eléctrico como se decía antes porque no es más que una batería podrías el agregador de demanda lo que hace es gestionar la energía en ese punto a través de una acumulación se paga una cuota fija en este caso hablan de 10 euros al mes y se hace este balance energético y ahora ya para terminar decir un poco que en Alemania en Alemania han visto que como tienen 10 veces más potencia fotovoltaica que la que tenemos aquí el hecho de que en mediodía pues haya una producción masiva de fotovoltaica pues para evitar ese cuello de cisne que hemos visto esa curva de cisne pues están fomentando la instalación de baterías y ya llevan toda esta evolución que habéis visto ya están en 100.000 unidades de baterías que han instalado aquí en España como decía Frank que Sonnen han instalado unas 70 o sea que vemos que hay un poco de diferencia y nada ya está terminado gracias vamos a dar paso a Mark y a Marco de Pilot Network hola buenas tardes yo soy Mark de Pilot Network él es Marcos nosotros la presentación bueno primero que nada dar las gracias a Som por invitarnos a venir aquí y nosotros la presentación de 15 minutos la vamos a dividir en tres partes la primera parte vamos a hablar sobre blockchain y cómo se puede implementar en el sector energético después Marcos cinco minutos más explicando el proyecto Pilot Network y finalizaremos con un vídeo presentándose una de las nuevas herramientas que hemos desarrollado vale estos son los temas la presentación la tenemos en inglés pero yo voy a hablar en castellano estos son los temas de los que vamos a hablar en estos cinco minutos primero que nada es qué es blockchain y qué no lo es blockchain básicamente es una base de datos descentralizada descentralizada significa que todos los usuarios que trabajan dentro de esta red pueden tener toda la base de datos descargada en su dispositivo aparte de tener esa base de datos descargada validan las transacciones que se realizan dentro del entorno por lo tanto al validar estas transacciones certifican que toda esa información es verídica y no es manipulable una vez entra dentro del blockchain todos estos datos pueden ir encriptados o no encriptados dependiendo de la delicadez del dato que se introduce muchos piensan cuando se habla de blockchain que blockchain es bitcoin pero bitcoin y blockchain no son lo mismo bitcoin es la primera criptomoneda con la cual salió la tecnología del blockchain pero claro bitcoin es una criptomoneda la cual pues hay mucha especulación mucho gasto de energía y el blockchain directamente de bitcoin no podría ser sostenible para el sector energético de ninguna de las maneras vale ahora vamos a ver cómo funciona un sistema tradicional y el sistema del blockchain un sistema tradicional necesita de una entidad central en la cual todos tienen que confiar en ella de que no va a manipular esa información todos tienen que confiar en ella enviarla ahí en el caso del blockchain la diferencia es que todos los componentes son igual de importantes no hay una entidad central se envían a estas transacciones peer to peer uno a otro por lo tanto no tienen la necesidad de confiar en una entidad central sino que confían entre ellos si uno de ellos por ejemplo modificaría el software que valida las transacciones este no aceptaría tales transacciones y estaría fuera de la red vale esta es la diferencia de un sistema tradicional con el con el sistema de blockchain vale para repasar un poco lo que es el blockchain es una base de datos compartida transacciones peer to peer de persona a persona hay transparencia confianza da un valor a esos datos y se puede compartir la información de manera fácil vale ahora hemos llegado a una a un slide un poco conflictivo porque cuando hablamos de minería en el blockchain y más cuando estamos en el sector energético la gente se le ponen unos pelos de punta pero bueno vamos a poner primero un ejemplo en el sector del bitcoin la criptomoneda del bitcoin el blockchain del bitcoin el minado en el bitcoin es que hay unos nodos los cuales certifican nuevos bloques y para certificar esos bloques hacen una prueba de consenso la prueba de consenso que utiliza el bitcoin es el proof of work el proof of work es una prueba de trabajo que lo que hace que es que todos los nodos que van a certificar el siguiente bloque en la red compiten entre ellos a ver quien tiene más poder de cálculo y el que más poder de cálculo tiene más probabilidades tiene de acertar el siguiente bloque y conseguir la recompensa que le da el bitcoin creando nuevos bitcoins en ese momento ¿qué pasa con esto? que para tener esa gran potencia de cálculo se tiene que derrochar mucha y mucha energía por lo tanto no podemos utilizar este tipo de blockchain en el sector energético por ejemplo en el blockchain de Pileo Network nosotros hemos cambiado la prueba de consenso no estamos utilizando el proof of work utilizamos un tipo de consenso de cooperación en los cuales los nodos cooperan entre ellos para no tener que competir en esta validación de transacciones por lo tanto al no tener la necesidad de esta potencia de cálculo que derrocha tanta energía nuestro blockchain puede correr por ejemplo a una Raspberry Pi que es un ordenador súper pequeñito que cuesta 40 euros y consume 4 vatios a máxima potencia el ahorro de energía del bitcoin que ahora veremos al final una gráfica al blockchain de Pylon es abismal y creemos que es una necesidad que el blockchain tenga que consumir poco para poder afrontar todas esas transacciones de datos que necesita el sector energético otros conceptos del blockchain es que las transacciones son anónimas tú tienes un código y tú sabes que ese código es tuyo pero si tú no le dices al vecino que ese código es tuyo él no va a saber que esa transacción que has hecho es tuya y tú puedes tener tantos códigos como quieras para enviar tantas transacciones como quieras y después también el blockchain puede ser público o privado un blockchain público es que cualquier usuario puede entrar en el sistema del blockchain a cualquiera de los niveles en un blockchain privado está mucho más restringido puede que las transacciones estén ocultas y no se vean y es la diferencia entre un blockchain público normalmente también los los blockchain públicos es un sistema open source que se puede descargar cualquiera analizar el código ver cómo se tratan esos datos internamente y en el blockchain privado no ahora vamos a ver cuándo se necesita el blockchain porque no siempre se necesita el blockchain necesitamos una base de datos si no necesitamos una base de datos no necesitamos blockchain requiere acceso compartido si no requiere acceso compartido que solo tiene que utilizar un usuario tampoco nos hace falta el blockchain las personas o las entidades que escriben en la base de datos confían entre ellas si confían todas entre ellas pues seguramente y si tienen los mismos intereses seguramente no necesitaremos el blockchain pero si no confían entre ellos pues sí que necesitamos el blockchain necesitas compartir estos datos con terceras personas si necesitan si necesitan ahí me lío vale si no terceras personas confirmen bueno continuamos con el siguiente perdonad necesita el control de la funcionalidad aquí es donde entramos con el blockchain público y blockchain híbrido y blockchain privado si necesita el control de la funcionalidad tú necesitas un blockchain público si necesitas controlar internamente si es un blockchain si necesitas controlar la funcionalidad pero externamente un blockchain híbrido y si no necesitas que las transacciones sean públicas o privadas si las transacciones son públicas que las pueden ver otros aunque los datos estén encriptados dentro puedes usar un blockchain público o si son privadas un blockchain híbrido o privado estos son los diferentes tipos de blockchain y si necesitamos blockchain o no vale el blockchain es escalable y replicable por ejemplo en el sector energético ahora mismo donde unas entidades no confían en otras necesitaríamos el blockchain para regular todos estos datos y cómo se tratan pues creemos que sí se podría utilizar cualquier tipo de blockchain para este sistema pues no habría falta un blockchain adaptado justo al sector energético con las normas del sector energético vale y ahora rebobinando en la parte donde hablábamos de la minería aquí tenemos una gráfica en el cual el consumo del bitcoin es igual al consumo de Islandia en teravatios hora al año para que veáis una comparación lo que gasta Ethereum que es la segunda criptomoneda y lo que gasta una transacción de Visa nosotros intentamos que las transacciones de nuestro blockchain se igualen a las transacciones de Visa porque si no sería insostenible el derroche de energía que ocupan estos dos blockchains en este momento esto ha sido toda la presentación de blockchain después en la ronda de preguntas y en la mesa redonda podréis preguntar más le paso la palabra a Marcos que hará la presentación desde la silla Buenas tardes I will continue sorry for the English I'm not a native Spanish speaker I will continue the presentation to talk about Pylon Network if someone wants we can translate pero la presentación está en español soy Marcos Romanos CEO de Pylon Network que es una startup que desde hace cuatro años hemos desarrollado soluciones para incentivar la implementación de energías renovables pero hace menos de un año y medio empezamos a desarrollar lo que desde nuestro punto de vista vemos como un game changer Pylon Network que es un marketplace de energía basado en tecnología blockchain primero me gustaría presentaros a mis vecinos Domenico es un consumidor normal el cual se preocupa por el medio ambiente y quiere pasar a ser un consumidor activo en el mercado pero no ve ningún incentivo que le ayude a decidirse a decidir además de no entender su factura ni saber el origen de la energía que consume Marta mi vecina más inteligente ha invertido en su instalación y ha reducido su factura de la luz pero también está enfadada ya que no puede obtener el máximo rendimiento a su inversión además de no entender cómo no puede vender su excedente a sus vecinos Yusef mi otro vecino que trabaja como ingeniero en la red eléctrica española es responsable del balance de la red y su seguridad él tiene una imagen más clara del sistema sabe que toda esta penetración de DR renovables afectará a su control porque su base de datos centralizada no tiene la granularidad necesaria para controlar todos estos recursos que nos está diciendo el mercado como la Comisión Europea perdona como la Comisión Europea predice el 19% de la energía consumida en Europa el 2030 será generada para ciudadanos como nosotros ¿qué quiere decir eso? quiere decir que toda esta penetración de DR causarán un problema a la red por ejemplo en Inglaterra el país europeo con más consumidores el precio puede incrementar 5 euros por megawatt hora en 2030 y hasta 45 euros en 2050 así que no somos capaces de integrarlos con el mercado causarán grandes problemas al balanceo de la red y creo que todos sabemos quién acabará pagándolo la visión de la visión de Pilot Network es claramente incentivar la implementación de recursos renovables contando el esfuerzo en el consumidor final para ello creemos necesaria la digitalización del mercado creando una base de datos que pueda conectar a todos los actores del mercado energético y tendríamos un mercado donde el precio de la electricidad sea completamente transparente sepamos dónde y cuándo se ha consumido y producido cada kilowatt hora y dónde se podrán agregar consumidores y productores para ofrecer nuevos servicios para conseguirlo hemos creado Pilot Network que es una base de datos neutral que soluciona el acceso a los datos conectados así a todos los actores esta base de datos descentralizada segura y completamente transparente se puede integrar sin cambiar el sistema actual ya que era la primera premisa más importante desde nuestro punto de vista así es la estructura de la plataforma de Pilot Network que está basada en una plataforma blockchain open source y además hemos desarrollado una API una app para poder integrar dispositivos inteligentes y diferentes soluciones para ofrecer servicios a terceras partes Pilot Network es un marketplace de energía que abrirá nuevas oportunidades de negocio para Corsnetquilo hemos desarrollado nuestro propio blockchain especialmente diseñado para las necesidades del mercado energético con gran capacidad de transacciones un consumo bajo de energía con y con nodos federados que garantizan seguridad y diferentes niveles de permisionado entre los actores para su implementación hemos identificado a las cooperativas energéticas como nuestro nicho de mercado con un mercado en España de alrededor de 20 cooperativas y creciendo a un ritmo de 5 clientes diarios y alrededor de 100.000 y con más de 1.000 cooperativas en Europa con más de un millón de usuarios actualmente estamos en fase piloto con una cooperativa de más de 10.000 usuarios hemos instalado alrededor de 100 monitorizadores de energía como esto yo tengo aquí es nuestro submeter you can have a look around I will have it here whoever wants we can discuss it y estos monitorizadores validando el impacto de los contratos bilaterales multipunto PPAs la reducción de consumo el efecto de tener una tarifa dinámica utilizando el control de la demanda y los beneficios de utilizar un método de pago completamente automatizado hemos integrado también a través de nuestra API diferentes dispositivos de monitorización de energía y diferentes promotores de instalaciones de energía renovables y también tenemos una aplicación web en fase de pruebas donde se puede trazar la producción y consumo de la energía renovables además de una aplicación para los usuarios finales donde centramos nuestros esfuerzos en mostrar el origen de la energía que consumen aquí tenemos el app por el usuario y aquí tenemos el equipo promotor de Palo Network y tenemos una visión clara que el futuro energético seguro no será centralizado gracias voy a finalizar la presentación con un vídeo que os vamos a mostrar de nuestra aplicación en funcionamiento nosotros en la aplicación tenemos dos vías una es teniendo el metro instalado en casa que te da datos de consumo a tiempo real que después los puedes comprobar con los que va a facturar la eléctrica más tarde o si no quieres o no tienes el dispositivo puedes acceder a los datos igualmente como por ejemplo en el vídeo que os estamos mostrando vamos a añadir una ubicación nueva primero que nada vamos a verificar el KIC el KIC significa el registro del DNI enseñando que somos nosotros hemos hecho una simulación con un DNI de nuestra familia el usuario es ficticio por si queréis entrar después que se va a quedar grabada la contraseña vamos a ver que automáticamente va a detectar que ese DNI lo tenemos nosotros físicamente y somos nosotros que sí que se lo ha podido encontrar alguien por ahí pero he tenido que encontrar nuestro DNI y nuestra factura de la luz para poder entrar a nuestros datos energéticos si os fijáis en la en la página anterior ya habíamos están todos los datos ahí puestos de la parte detrás del DNI automáticamente estos datos ya no se pueden editar hace falta poner el número de teléfono siguiente tarda un pelín en cargar los datos porque el internet da ya muy bien cuando hemos hecho el vídeo aquí introducimos nuestro Cubs y automáticamente va a decirnos de qué distribuidora somos ¿vale? es de Iberdrola no tenemos un usuario creado para tener los datos de Iberdrola y si no tenemos el usuario y contraseña creada lo podemos crear en el momento creamos el usuario y contraseña nos pide el importe de la última factura o de una de las dos últimas facturas nos pregunta si somos mayores de 18 años estas son preguntas que nos hace Iberdrola para poder hacer el usuario creamos la cuenta está subiendo el formulario si es que la web de Iberdrola no va muy rápida una vez estamos registrados envía un código a nuestro teléfono lo rellenamos aquí damos a siguiente sube el formulario una vez el teléfono está está validado acabamos de rellenar unas partes del formulario explicando poniendo el proveedor de que tenemos la tarifa que tenemos la potencia una foto de la factura como he dicho son datos ficticios puede que algo no coincida correctamente añadimos la factura le damos a siguiente guardamos los datos subir la imagen también tardó un pelín pero en 5 minutos ya tenemos una cuenta creada y espere mientras está descargando los datos aquí si os fijáis por detrás ha ido descargando nuestros datos de consumo energético de los últimos años y ya le está quedando por descargar el 2016 ahora está terminando los últimos meses de 2016 de datos energéticos que tiene la distribuidora nuestros y una vez ha finalizado tenemos todos los datos de los últimos dos años en nuestra aplicación y podemos comprobarlos todos completamente una vez tenemos estos datos los podemos compartir con terceras partes como Vidata por ejemplo para hacer análisis o cualquier cosa o simplemente comprobar que todos estos datos son certeros una vez están aquí se meten directamente en el blockchain y si después la distribuidora modifica esos datos le podemos decir no, que esos datos en un principio eran así ahora porque son así si la lectura en un principio era de otra manera y esta es una de las aplicaciones que hemos creado y si aparte de eso tendríamos el metron la misma aplicación podría comprobar esos datos de consumo en tiempo real con los otros de la distribuidora vale, gracias a todos bueno, la primera conclusión que podemos sacar es que la información es claramente poder por lo tanto será el principal actor a abordar para ver a quien damos ese poder quien tiene la gestión de esa información también otra cuestión que creo que debemos plantear y que me gustaría plantear a los ponentes es que papel toma una comercializadora como puede ser Somenergía una comunidad de usuarios usuarios que por una parte tienen información individualizada y que por lo tanto necesitan información de su propio consumo pero a la vez tenemos una voluntad de comunidad de que queremos bueno al ser una cooperativa pues no podemos pensar solamente en el usuario individual la gestión de los datos de un único usuario sino como agregamos todo esto y que papel puede jugar una comercializadora cooperativa como nosotros que podemos aportar a todo este modelo entonces no sé si queréis responder eso cual es vuestra visión de que puede aportar una cooperativa que es el papel que puede jugar en este nuevo escenario de flexibilidad de la energía de agregación de datos de flexibilidad en el consumo y inflexibilidad en la producción como se decía esta mañana quien quiera bueno en nuestro caso claro más allá de lo que cada persona puede hacer con su información nosotros creemos que justamente una cooperativa puede ir mucho más allá que una comercializadora tradicional nosotros trabajamos con comercializadoras y con cooperativas y claro la diferencia es muy grande porque introducir cualquier innovación o cualquier producto no masivo en el mercado con una comercializadora es muy complicado y justamente eso es lo que busca una cooperativa en verdad están buscando proactivamente eso y claro con la data agregada de todos los usuarios como mostré y teniendo patrones de consumo y demás es mucho más fácil entender la viabilidad de implementar distintos proyectos a mucho mayor escala como puede ser fotovoltaica luego uso de baterías no sé integración con blockchain y nuestras bases de datos al final yo creo que es un vehículo que viabiliza y acelera la introducción al mercado y claro con la información de la utilización de la data eso se puede hacer de manera mucho más efectiva esa es nuestra visión yo tal como lo veo que vamos instalando en las casas socios de Soma Energía instalamos paneles y los que no ponen baterías no entienden porque un porcentaje importante de energía se vierte a la red a día de hoy y no lo puede aprovechar la propia cooperativa o sea que yo creo que esto que hoy por ley todavía no es posible por el tema de que la figura de agregador no se puede implementar pero pensando en el día de mañana yo creo que Soma Energía debe convertirse en agregador de demanda y poder gestionar estos excedentes y aprovecharlos pues otro socio de Soma Energía que no puede tener placas autovoltaicas además de los tres PPAs que el kilovatio de la generación yo creo que el autoconsumo pues se tiene que poder aprovechar y además con baterías que permite hacer más gestión como antes hemos visto que puede tener acceso a información de cuánta energía hay disponible en cada casa y gestionarla cuando en un caso hay excedentes y en otro hay demanda bueno en nuestro caso nosotros creemos que los datos tienen que ser datos confianza datos buenos y datos transparentes y es lo que puede llegar a aportar el blockchain que una implantación idílica del sistema del blockchain en el sector energético pues puede que esté un poco lejos pero hay que ir entrando poco a poco de la manera que podamos por ejemplo nosotros entendimos que instalar un monitorizador nuevo en cada vivienda pues podía ser muy costoso por eso buscamos alternativas de cómo conseguir esos datos de manera fácil y que el usuario final no le tenga que suponer un gasto extra que si quiere un valor adicional pues hay que buscar la manera de conseguirlo que una de ellas es el metron aparte de eso pues la trazabilidad de la energía que desde los productores hasta los consumidores a través del blockchain sabiendo quién está consumiendo de cada planta en tiempo real en nuestra aplicación ese valor ese valor es muy grande de poder decir mira esta planta está produciendo en este momento yo estoy consumiendo de allí pues eso con el blockchain lo podemos conseguir y para ello necesitamos una una cooperativa una comercializadora que esté en medio para poder gestionar todos esos actores porque de otra manera algo tiene que ver el medio para poder gestionar bueno claramente la vericidad de la información es importante la confianza de los usuarios también si queremos empoderar a los usuarios hemos visto con los contadores digitales una elevada la desconfianza en las distribuidoras en la vericidad de estos datos entonces este es un tema que también habrá que abordar ampliamente yo no quiero extenderme mucho porque no hay mucho tiempo entonces si os parece abrimos el debate al público para ser más ágiles propongo que hagamos una ronda de preguntas recogemos 4 o 5 y después recogemos las respuestas desde la mesa era una pregunta para Manel si me gustaría que nos explicaras más porque sobre cómo funciona la comunidad de personas propietarias de estas baterías hola si perdón para Manel me gustaría que nos explicaras cómo funcionan las comunidades de usuarios que tienen instaladas las baterías es una comercializadora tienes que estar con una comercializadora que ellos forman como nuestra Soma Energía o es un servicio añadido a otra que puedes usar con diferentes comercializadoras que nos explicases un poco más por favor bueno yo quería hacer una pregunta sobre los agregadores de demanda que has dicho has comentado esto está funcionando en algún país si podrías explicar un poco más cuáles son los problemas concretos que tenemos en este momento es un tema normativo que nos está impidiendo eso y cómo Soma Energía podría bueno si puedes explicar un poco más cómo Soma Energía podría hacer ese papel Hola sí bueno yo mientras hablabais ya me he descargado el Metron veo que hay un acceso de demo que todavía no está para registrar pero entiendo entiendo entonces que de alguna manera estáis presentando lo que podría ser una prueba piloto con la cooperativa con algunos socios que quisieran participar de esta propuesta para hacer una especie como de red interna de conocimiento ¿no? Esto es una pregunta para Manel soy usuaria de la cooperativa de Princesa 49 y estuvimos muchos meses luchando con Endesa para que nos pongan el contador único y no fue posible de ninguna manera me acaban de decir que vosotros lo habéis conseguido con Ola Luz si la pregunta es si eso crea precedentes si nosotros podemos ir ahora a Endesa y decirle hay un caso así nos tenéis que poner el contador único o no ¿vale? Hola buenas tardes bueno de entrada agradecer a todas las personas ponentes pues que ya se ha compartido con nosotros vuestros conocimientos ya sé que la pregunta no va dirigida a ninguna persona en concreto ya sé que el nombre de este espacio es cómo gestionar la autoproducción pero yo personalmente me sentiría más empoderada si pudiera tener el control sobre los datos de mi propio consumo es decir me acaban de verificar que claro que los datos de consumo de las personas usuarias es de la distribuidora entonces nunca tendremos control sobre nuestros propios datos no sé si a mí personalmente cuando no tengo control sobre algo pues y ya se da por supuesto que alguien lo va a gestionar por mí o que alguien va a ceder una información de mi propio consumo a mí esto me alerta entonces me gustaría que la ponencia fuera cómo conseguir el control de nuestros propios datos de consumo energético esta era la cuestión Sí lo mío es una pregunta de primero de blockchain pero igual soy la única persona que necesita aclaraciones al respecto pero cuando veo que una transacción en el mundo blockchain puede exigir 135 kilovatios hora de consumo y se está hablando de que para poder llevar un kilovatio hora o unos vatios hora de un productor que tenga excedentes a un consumidor que necesita consumir o una consumidora que necesita consumir esa electricidad se necesita blockchain pues me estalla la cabeza entonces me gustaría saber si efectivamente qué es lo que no estoy entendiendo para considerar que blockchain es una alternativa de algo en el mundo de la energía para favorecer el peer-to-peer en el nivel más básico damos turno a los ponentes y luego hacemos otra ronda para que la información se aclare creo que la primera y la segunda pregunta eran para mí se me oye el tema de Sonen no creo que la segunda pregunta está bastante relacionada con la primera de explicar un poco más cómo funciona si Sonen está en ocho países haciendo esta comunidad Sonen que llamamos son los usuarios pagan una cuota mensual y a través de la misma red de distribución Sonen que es una figura que yo ahora no te sé decir si es la comercializadora o es pero es tiene puede gestionar los excesos de la gente que tiene baterías y le sobra energía o tiene en ese momento capacidad de dar energía o gente que no tiene energía la necesita pues hace este intercambio de energía en un sitio que está haciendo sol y hay excedentes pues esa energía la computa como excedente y en otro sitio que no hace sol y tiene consumo la computa como que está consumiendo energía y la puede transaccionar y hace un intercambio y hace un balance de cada usuario con esa energía y eso ha salido una noticia en el país hace unos meses de que salía en Alemania alguien que decía que había pagado cero de factura de electricidad con este intercambio con la propia energía que hace el excedente lo inyecta cada mercado eléctrico tiene sus reglas de cada país en Alemania el término fijo de energía como aquí pagamos no lo tienen y ahí es más fácil que puede haber una factura cero porque si no consumen en España un poco enlazando con la segunda pregunta a día de hoy no es posible todavía la figura del agregor de demanda no está legalmente no se puede formular es algo que no se puede hacer a día de hoy pero que sí que a nivel europeo la normativa está empujando para que cuando la traspasen pues cada país tendrá que tenerlo es una figura que aparecerá tarde o temprano en España y si las comercializadoras o los fabricantes de baterías como sonen sonen seguramente cuando venga a España yo no lo sé pero parece que se va a liar con alguna distribuidora o comercializadora para hacerlo eso parece lo más lógico Soma Energía como comercializadora también creo que sería lógico que pudiera tener esa figura del agregador de demanda para poder gestionar esta energía excedentaria puntual de los socios y esa demanda que haya no sé si he respondido se pagan una cuota mensual la tarifa plana y eso les permite que Sonen que no es un blockchain sino que Sonen hay que confiar en Sonen hace ese balanceo de energía sí que es verdad que la información de cuánta energía yo estoy generando y cuánta estoy consumiendo cuando le instalamos los equipos si nos refiamos de los equipos de lo que están midiendo pues los usuarios ya saben cuánta energía están generando cuánta están consumiendo entonces son datos esa información que yo creo que sí que se está empoderando la gente que está autoconsumiendo no sé si para enlazar con la pregunta de los contadores los contadores también tendríamos que tener acceso a los contadores y a nivel industrial yo creo que la mayoría pueden acceder a nivel doméstico creo que hay muchos problemas con las distribuidoras para que den acceso a los contadores y es algo que yo creo que estaría incumpliendo la ley totalmente tendríamos que tener acceso hay dispositivos como hemos hablado antes de que podemos medir qué energía estamos consumiendo realmente y si eso vemos que no cuadra con lo que nos están facturando tenemos derecho a denunciarlo ¿no? y qué más hay más preguntas creo que había el autoconsumo compartido contador único ¿no? vale sigo y así ya terminó si hablabas de un edificio de un contador único y luego me decías que teníamos un caso nosotros son dos cosas distintas nosotros lo que hemos conseguido con Olaluz es hacer una instalación de autoconsumo compartido y eso es hasta hasta hace poco el autoconsumo con el Real Decreto 900 solo te permitía hacer un autoconsumo en un solo contador salió la sentencia constitucional que dijo no se puede prohibir el autoconsumo compartido tanto se tiene que poder hacer pero había un vacío legal ahí ¿no? y con Endesa y luchando durante muchos meses pues hemos consensuado una solución técnica para poder hacer autoconsumo compartido con un solo contador de generación y que alimenta varios contadores de un edificio ¿no? pero no es un contador único de un edificio sino que es cada vivienda tiene su contador de consumos y hacemos una única instalación de autoconsumo con un solo contador que se benefician todos los vecinos ¿no? el caso de que no es autoconsumo sino que es solo un consumo normal de un edificio de viviendas aquí sí que creo que es un poco el caso que comentáis tener un contador único para un edificio de viviendas y que y que haya un solo contaje por ley a día de hoy creo que no se puede hacer creo que tienes que justificar un tipo de vivienda social y que aún así yo creo que hay algún caso en Cataluña que se pudo hacer pero costó mucho y era un edificio social por un tema de ley del sector eléctrico porque no se permite que haya un contador que luego se revenda la energía a terceros eso la ley no lo permite no sé si contesto la pregunta pero son dos temas ¿no? ¿no? ¿cómo? si pueden dar el micro que tampoco lo oigo sí pero ya ahí no sé la distribuidora es como interpreta que esta energía es como se gestiona ya no te sé decir sé que la ley no permite hacer reventa de energía si se hace sin reventa y se explica supongo que yendo a la Generalitat imponiendo reclamaciones o el organismo pertinente pero sí que hay muchas dificultades para hacerlo aunque sea una cooperativa Buenas iré por orden primero sobre una fase piloto con SOM o usar la demo de la aplicación en versión demo con SOM sí o sea por supuesto nosotros estamos abiertos a trabajar con todo el tipo de comercializadoras y cooperativas eléctricas y cuantos más usuarios tengamos usando nuestro sistema antes podremos validar la viabilidad del sistema del blockchain dentro del sector energético por lo tanto por supuesto o sea la aplicación que os hemos enseñado aquí ahora mismo con Ibertron nos está funcionando perfectamente para descargar los datos de la distribuidora con Endesa estamos acabando de arreglar unos pequeños detalles por lo tanto si sois de SOM y estáis en Cataluña no podríais descargar los datos en este momento y cuando tengamos eso arreglado subiremos la actualización que será en la próxima semana o dentro de dos semanas y se podrá empezar a testear eso sí necesitaríamos todos los que están interesados en participar necesitaríamos saber sus emails al menos para poder comunicarles cuál es el enlace para descargar la aplicación porque no la vamos a subir en producción sino en fase de test en un principio por si salen errores y cosas que podamos contactar con ellos directamente y nos ayuden a solucionarlos más rápidamente bueno el tema del lo que me habías comentado antes de cómo tener el control de tus datos bueno te lo ha respondido él también que me lo había notado aquí y después el coste por transacción en el blockchain es por lo por lo que hemos explicado antes o sea el blockchain de bitcoin consume esa barbaridad de energía y eso es completamente insostenible nosotros en el blockchain que estamos desarrollando cambiando la prueba de consenso cooperando entre usuarios que validan los bloques podemos trabajar con un pequeño ordenador que a máxima potencia ese ordenador gasta 4 vatios haciendo transacciones vamos cuantas en los test que tenemos aquí lo tengo notado enviando si no me equivoco enviando datos cada hora podríamos llegar hasta 3.600.000 usuarios con ese hardware vale todo es mejorable tenemos que mejorar porque cada hora tampoco queremos enviar los datos pues cada menos tiempo que sean más más rápidos y por lo tanto aún queda desarrollo y hay que escalar mucho más pero hasta el momento hemos llegado hasta ahí día a día vamos evolucionando no 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 mucho más que agregar sobre el tema del control de datos de repente la única forma de acceder a esos datos y de cierta manera controlar que son verdaderos es directamente con la distribuidora que no lo hacen tan fácil pero puedes acceder a esos datos con una semana de retraso pero claro te limitan la información la curva de consumo no comparten algo que deberían compartir como es la información de Maxímetro para poder optimizar la potencia que es un cargo muy importante ahora están diciendo que van a haber cambios en la regulación y que van a tener la obligación de asesorar en eso y disminuir los tramos de potencia pero eso es algo que nosotros siempre reclamamos pero claro a las distribuidoras no les conviene porque es una gran fuente de ingreso ¿no? eso es hasta ahora lo que se puede hacer ¿no? Hacemos otra ronda de preguntas si le parece bien a Morda ¿sí? Sí, una pregunta para Marcos y Mark sí sobre el blockchain como habéis explicado pues el bitcoin pues necesita mucha energía y entonces ¿cómo se consigue en Pylon? pues en la práctica ¿cómo se hace este consenso? esa prueba de consenso para no utilizar tanta energía Hola si no he entendido mal habéis comentado que será posible obtener la trazabilidad saber de dónde procede la energía que consumimos pero tengo entendido que las centrales que están en marcha producen energía la abierten a la red eléctrica española ahí es una especie de sopa de energía y de ahí se distribuye según las necesidades de consumo entonces claro veo que no entiendo cómo pueden casar estas dos opciones Hola a todas y todos yo tengo un par de preguntas muy concretas por eso para Marc y para Manel empiezo por la de Manel que sería referente a las baterías creo que aparte de las de litio habían salido otras no sé si hoy en día cuáles son las más eficientes y de cuánto estamos hablando del plazo de amortización de tener una batería en una instalación solar a no tenerla ¿vale? luego para Marc el aparato este el metrón entiendo que para hacer la adquisición de datos lo hace independiente al contador de la compañía para algún analizador de redes instalado alguna instalación ¿no? Sí mi pregunta va dirigida a la gente de Sud y a Pylon que nos han hablado según he entendido de un poco como dos sistemas de compartir energía ¿no? en el caso de Sonnen parece que es un sistema centralizado y lo que proponen la gente de Pylon es un sistema de intercambio de energía entre prosumidores descentralizado ¿no? en blockchain mi pregunta es ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema y de otro? Sí a mí me interesa lo que acabas de comentar Manel sobre la posibilidad de autoconsumo en comunidades de vecinos de edificios de pisos ¿no? ¿cuál es exactamente cómo se ha hecho la instalación y si es algo replicable o es algo que volveríais a repetir? Imagino que no las discusiones con el distribuidor pero sí si es algo que es práctico digamos para la comunidad de vecinos y cuál ha sido la experiencia Gracias Hacemos una última pregunta Tengo una pregunta para Bidata y sé que hace poco tiempo que estamos funcionando pero si realmente hemos visto una reacción o sea si hemos visto ahorro con la gente que está recibiendo la infoenergía y otra pregunta para Pilon me leí el white paper hace ya tiempo y me gustaría saber del piloto realmente que ha cambiado por ejemplo lo de el proof of cooperation es 100% realmente o aún no estáis usando las zonas que creo que eran las áreas que no estaban conectadas a red para hacer un minding ¿verdad? ¿Estáis aún haciendo minding o cómo funciona? Y la otra cosa la última pregunta que me preocupa un poco como cooperativa que somos dentro de la economía social y solidaria sin ánimo de lucro yo cuando veo los chicos me ponen los pelos de punta porque eso es todo lo que he visto como mínimo lo de we're going to the moon y esas cosas ¿no? ¿cómo podríamos hacer esta financiación sin la especulación? Vale me habías preguntado sobre esa diferencia de gasto-energía de cómo lo hacemos pues por ejemplo en el caso de Bitcoin que está el POU el proof of work y nosotros utilizamos el proof of cooperation prueba de cooperación a la diferencia básica es que en Bitcoin el que más grande tiene ordenador más probabilidades tiene de verificar el siguiente bloque y de y de llevarse la recompensa por lo tanto siempre hay una competitividad siempre uno tiene ganas de ser más que el otro y eso lleva a un momento insostenible en el que el consumo de energía para descifrar un bloque es más grande que los tipos de ordenadores que hay hoy en día entonces eso no es sostenible por lo tanto nosotros lo que hacemos es que los nodos que van a verificar los bloques tienen que ser certificados tienen que reunir unos requisitos para entrar a la red ¿vale? es como si fuera un blockchain híbrido de los tres que hemos hablado antes por lo tanto uno de esos requisitos es que no tienen o sea no tienen que tener un gran hardware para hacer una potencia de cálculo ellos van a colaborar unos con otros y porque quieren ayudar la red de Pylon y van a conseguir un beneficio pues a través de los datos o a través de los datos simplemente ¿vale? no van a llevarse esa recompensa yo entro a la red de Pylon porque soy una cooperativa y quiero ayudar a la red porque yo voy a a usar esos datos para mis clientes pues él es un nodo válido para entrar ahí y verificar las transacciones son esos los nodos que van a entrar por eso no compiten entre ellos que lo que tienen es que cooperar porque no tienen ningún interés en competir ¿vale? lo que estábamos comentando de que con blockchain no no cogemos un electrón y lo llevamos a otro lado hacemos una virtualización de la energía tú has producido tanto yo he consumido tanto eso queda certificado en blockchain ya no se puede modificar y trazamos de que ese productor de aquí está consumiendo de este de aquí porque la producción que yo he hecho la va a consumir este aunque no sea físicamente la que va a consumir porque es igual que con el agua yo cojo una botella de agua la meto en una piscina cojo después un vaso de agua en la piscina y no es en la misma agua que yo he vertido antes pues exactamente es lo mismo lo que hacemos es virtualizarlo pues tantos litros por un lado tantos litros por otro es lo mismo que GDO garantizarlo de origen tú no no tienes pues no 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 sabes que es el electrón que es a tu casa es solo un método de accounting ¿no? es lo mismo pero es real time al final al final lo que hay que hacer es un balance de que lo producido por lo consumido después creo que había dos preguntas ahí si a la primera creo que Vlad de llamas si el tema de baterías de litio o no litio nosotros baterías hace años que instalamos lo que vamos viendo es que para casas yo solo ofrezco litio hoy porque creo que es la tecnología más segura más eficiente y más económica a esta escala de doméstico ¿cómo? y más dudas exacto litio tiene más ciclos de vida te garantizan 10.000 ciclos esto si es un ciclo diario pues son 25 años de vida 10 años de garantía que el plomo te dan 2 como mucho profundidad de descarga casi 0 o sea puedes bajar descargar la batería completamente y eso no afecta la vida útil de la batería cosa que el plomo si la descargas más del 50% la vida útil se desapropa ¿sí? perdón pues eso más garantía más vida útil más densidad energética o sea con el mismo espacio puedes almacenar más energía más seguridad no tienes que hacer mantenimiento no hay tema de electrolito no hay peligro de acumulación de gases con ¿a otra? ya los he dejado ¿vale? sí, sí no, luego hay sí hay otras tecnologías que puede ser que mañana desbanquen al litio hoy es el litio yo creo que es lo que además con el coche eléctrico también va por aquí ahora no tengo la bola para decirte de aquí 10 años dónde vamos a estar ¿no? pero a día de hoy en la perspectiva parece que con el coche eléctrico el litio creo que tiene bastante recorrido ¿no? tema de la amortización el autoconsumo en una vivienda o sea en una empresa cuando aprovechas el 100% la amortización de una instalación de autoconsumo es bastante corta pueden ser 5, 6, 7 años en una vivienda es difícil autoconsumir como decía el 100% de lo que estás generando y la amortización se alarga la batería te permite reducir esta amortización y pues estamos hablando de periodos 9, 10, 12, 14, 15 años depende un poco de qué ratio de autoconsumo directo tengas y qué capacidad la batería te ayuda un poco a nivel doméstico depende del ayuntamiento si hay desgrabaciones del IBI o sea hay otros incentivos que esta amortización puede ser que sea más corta pero está claro que es añadirle un sobrecoste a la instalación había la pregunta de Francesc creo que es el tema de Sonen y bueno Sonen también es descentralizado lo que proponen ellos a partir de todas las instalaciones que tienen sus usuarios pues utilizando la red es un sistema descentralizado van compartiendo energía con su sistema de medición o sea que lo controlan ellos los datos sí que los datos son en ese sentido sí que es un no es un blockchain exacto como blockchain no es es un sistema que tienes que fiar de Sonen a ser que tú tienes la batería en tu casa y tú ves la energía que hay en tu casa o tendrías que fiarte de lo que te registran esos equipos y ahora no sé si te pueden comentar ¿Tú, Blay, tenías otra pregunta o no? Ah, para él Vale, me habías preguntado que en qué parte está instalada el Metron tenemos varios tipos de Metron este está instalado en tu cuadro eléctrico dentro de tu casa después hay otro que se podría sustituir por el contador eléctrico eso ya nos vamos a tener más complejos que yo no estoy para contestarte porque soy más técnico del blockchain ya con legislación eléctrica ya me pierdo por eso tú tendrías el Metron instalado en tu cuadro eléctrico dentro de tu casa y podrías hacer la comprobación tendrías esos datos en tiempo real podrías mejorar tu consumo ver si tienes algún alternativo roto porque te está consumiendo más de la cuenta cuando está todo parado etcétera y después cuando te lleguen los datos de la distribuidora poder comparar esos datos de consumo por un lado en el otro y poder ver si tus datos son correctos o no gracias al Metron bueno si en realidad si sería la palabra de uno contra la palabra de otro pues habría que hacer un tercer testeo correcto justamente este Metron no está verificado por la industria lo que sí que se han hecho test de que están de que cuenta bien pero bueno siempre podría tener una mala instalación por ejemplo y por culpa de la mala instalación no contar bien eso podría pasar correcto con otro de los Metrons que sería cambiarlo por el contador energético ese sí que está certificado por la industria para poder contar ahí y la respuesta sobre las ventajas y las ventajas de los prosumers te la va a contestar Marcos sí open source and to be able to bring prosumers together is the fact that consumers should be able to have access to different markets that's where the the future for us the aggregation of this kind of assets is where the game will be played and that's what Solon is doing as well with this community and what they're playing so for me then it's not about one consumer but it's about the whole electrical system with prosumers and in that case the blockchain technology I think can offer big advantages and offer this transparency and take out these problems and frictions that are created between different players and you know the pyramid structure of energy sector exactly they are doing it correcto sea nosotros podemos integrar nuestro software en sus baterías sin ningún problema bueno para responder la pregunta de de nuria sobre el impacto que pueden haber tenido con el uso de info energía y el trabajo de vidata y un trabajo directamente en eso en eso de ahí pero sé que ha habido un impacto una respuesta muy grande el ahorro monetario simplemente por las campañas de cambio a una situación discriminada sé que ha sido bastante bastante alto y el ahorro en energía sé que se quiere medir pero para eso hay que hacer una línea base de cada uno de cada grupo de usuarios lo hemos medido antes en el proyecto europeo con el que empezamos y creo que estaba alrededor del 5% en pruebas que se hicieron con distintas comercializadoras en europa pero bueno sería interesante medirlo y también sé que ha habido una alta respuesta a distintas campañas no tengo los números pero sí que sé que han sido mucho más altas que con otros medios en donde no se da información personalizada y y donde no se tiene este enfoque de comunicación pero bueno sería interesante hacer y sé que tenemos los planes de hacer algún estudio para medir el impacto en los distintos los 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 distintas cosas que queremos promover no y la eficiencia me queda solo una pregunta jesús me preguntaba sobre el autoconsumo compartido como como lo hemos hecho este caso que es un caso piloto porque había un vacío legal o sea no se podía prohibir pero tampoco te decían cómo había que hacerlo y hemos tenido que negociar con la distribuidora cómo hacerlo y cómo lo hemos hecho la red lo que llamamos la red de enlace entre la CGP del edificio y los distintos contadores hemos conectado allí y luego hemos puesto un contador de generación y lo que hace es un neteo horario descontando el porcentaje que le corresponde a cada usuario esa energía horaria de la que está consumiendo no es la solución más satisfactoria que no es lo que me gusta porque realmente no es el autoconsumo compartido real porque le asigna un factor a cada usuario no caso sencillo dos usuarios 50% cada uno si un usuario no está en casa y no consume energía esa energía horaria que está generando en la instalación se pierde no la aprovecha el otro tanto no es compartido real es un compartido fraccionado como si fuera una parte de la instalación y la otra no puede ¿vale? yo creo que es una limitación para nosotros es un hito porque es la primera instalación legalizada y creemos que puede ser interesante en casos de comunidades de vecinos y sobre todo a partir de la ley que hoy se ha aprobado y que todavía no dicen técnicamente cómo hay que hacerlo tenemos que verlo las próximas semanas pero al menos ya dice que hay el derecho al autoconsumo compartido y por lo tanto claro creo que será interesante y espero que sea más sencillo que lo que hemos hecho hasta ahora yo creo que es un mercado otra cosa es que comercialmente a los que vendemos instalaciones claro ya vender a un solo cliente o vender a una comunidad de vecinos tiene sus problemáticas y ahí es donde hay que muchas veces es un vecino muy entusiasta que tiene muchas ganas pero nosotros le decimos hombre cuando tengas un poco un acuerdo pues luego una mayoría ¿no? al menos luego hablamos ¿no? porque es entrar muchas veces en disputas de vecinos que por más que sea muy interesante energéticamente pues hay un vecino que no quiere al final es mayoría simple ¿no? y es una votación y ahí es donde pedimos para no un desgaste comercial las empresas pues que hay esta fase un poco adelantada porque realmente si no las empresas no vamos a llamar a muchas comunidades de vecinos si va a tener que ser una reunión de vecinos a las 10 de la noche para convencerlos a todos ¿no? es un poco el hándicap comercial que yo ahora como empresario le veo más que otra cosa pero evidentemente desde el punto de vista energético yo creo que es evidentemente muy interesante y se puede hacer bueno tenemos que ir cerrando ya sé que quedan preguntas pero sobre todo hoy después de la publicación del real decreto seguramente tendremos todavía más preguntas el objetivo de esta mesa no era tanto aclarar todas las dudas que teníamos sino estimular la inteligencia colectiva para que entre todos podamos acelerar esta transición hacia un modelo descentralizado y poniendo a las personas en el centro ¿no? con lo cual lo dejamos aquí tenemos exactamente 10 minutos para que acabéis todos de depositar vuestro voto del germinador social y nos vemos en 10 minutos en esta misma sala para continuar con la mirada de género gracias 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 dla ja d Qucía Gracias.